Esto es una experiencia preciosa y donde podemos disfrutar y donde podemos... Bueno, yo creo que ahora mismo estaremos saliendo en directo, ¿ok? ¿Cómo veo que estamos en directo en Facebook? Pues ya estaremos, ya. Ya estamos, Elena, ya. ¿Sabes? ¡Ya estamos en directo! A ver. A ver, chicos. Un segundo. Vamos a ver, Elena. Vamos un minutito. Hola, hola, chicos. Hola, hola, chicos. Hola, chicos, chicos. Si me estáis viendo, por favor, yo como siempre me gusta comprobar que estamos en directo. Decidme un hello. Elena ya se está riendo, se lo está pasando pipa. Hoy no lo vamos a pasar súper divertido porque esto siempre es una cosa muy divertida. Elena, vamos a ver. Tú estás viendo... Estamos ya en Facebook, en directo, Elena. ¿Tú ya lo ves? Vale. Ya estamos, ya estamos. Bueno, chicos, decidme por aquí si lo veis. Ya va entrando gente. Se te ha ido un poquito la imagen, Elena. Voy. Voy, 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 voy. Espera. Nada, nada. Tú tranquila, ya me espero. ¿Yo aquí con mi taza de R2 de 2? ¿Ahora? Ok, vamos a ver. Ya salimos en directo. Salimos ya los dos. Ok, perfecto. Ya estamos, ya estamos. Bueno, aquí ya tenemos gente también ya por el Facebook orientándose. Ángeli, Ángela, Alipino, Gloria, Gili, hola, hello, hola, 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 hola a todos. Bueno, chicos, pues nada, un programa más de No estamos solos, un programa más de disfrutar, de disfrutar de lo que es el amor a la espiritualidad, de disfrutar este despertar que todos llevamos dentro. ¿Me escucháis bien? ¿Dolores? ¿Dolores Cabrera? ¿Me escuchas bien? Acabo de entrar. Elena, tú me escuchas bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y tal? Bueno, dicen por ahí que sí. Bueno, chicos, esperemos que este programa sea de vuestro agrado. Yo lo que siempre digo, lo que siempre hablan del mundo espiritual, que el amor, que la alegría, que la sonrisa, porque la espiritualidad tiene varias vertientes. Yo no quiero decir que sea muy seria, ni que sea muy fantástica o de risa. Pero yo os puedo asegurar que la vibración del amor, la vibración de la sonrisa, la vibración de fluir como cada uno es en su esencia, es la maravilla. Es la fortaleza de Dios, la fortaleza de nuestra fuente. Yo siempre doy un impulso de amor a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos oye, estos programas de no estamos solos. Bueno, y no solo no estamos solos, sino todos los programas que difunden todas las personas y hermanos que están en todas las redes sociales. Que es curioso porque hay muchísima gente despierta ahora y me alegro un montón. Pero yo siempre digo que el corazón de una persona, que la vibración de una persona es maravillosa. Que aunque busquemos en las demás cosas y con las uñas intentamos averiguar qué es el otro lado, qué es la luz o qué hay después de ese velo llamado muerte. Que la muerte no existe como tal. Os puedo decir que vosotros sois ya luces, que vosotros sois chispas divinas de Dios y que no pasa nada por no comprender o no entender estas cosas. Todo está bien. No os forcéis ni os obliguéis a algo que no sentís. ¿Vale? Escuchar de todas las cosas. Escuchar de Juan Carlos, escuchar de Elena que tenemos aquí, que ahora la presentaré. Escuchar de todas las cosas y hacer un baremo de todo lo que puede salir de esa batidora. ¿Vale? Así nada, chicos. Empezamos un programa muy divertido hoy, pero muy serio, al revés. Elena tiene una vibración muy bonita que hemos estado hablando con ella y tiene ahí un poder de sanación total. Está rodeada de seres de luz, de los hermanos, de los médicos del cielo que llamo yo. Y tiene una misión muy importante para ella. Eso siempre hablan del mundo espiritual. Bueno, pues Elena Sánchez, 28 añitos, con una experiencia totalmente preciosa que tuvo, que ahora nos la contarán. Y yo agradecido de que Elena está en el programa de No estamos solos y agradecido de la experiencia tan bonita que nos va a contar y nos va a compartir. Elena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Perdona por el rollo que has soltado un poco, pero bueno, era para cortar un poco el ambiente. No, está muy divertido. Vale. Pues nada, Elena, tú ya me has comentado que tuviste una experiencia cercana a la muerte, una experiencia maravillosa. Y quiero a todas las personas que están escuchándonos aquí que después cuando quieran hacer alguna pregunta, alguna cosita, a Elena o a Juan Carlos o cualquier cosa de lo que estamos hablando, que lo pregunten. Y Elena pienso que gustosamente la responderá, ¿vale? De su experiencia, ¿ok, Elena? Entonces, Elena, cuéntanos, ¿qué te sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Cómo hiciste ese cambio que has tenido y este desarrollo de la espiritualidad? Pues yo de pequeña nací, nací sin, bueno, pues como todos, querida y demás. Y a los dos años empecé a vomitar, empecé a vomitar, empecé a hacer, pues, a tener síntomas raros. Se ve que a los cinco años nos dimos cuenta que se estaba gestando un tumor en el cerebelo. Era una bolsa de agua y dentro de la bolsa de agua era un tumor. Entonces, bueno, yo como cada mañana me fui al cole, me llevó mi madre y haciendo educación física, con una piedra tropecé y caí al suelo. Y yo, mi cuerpo no respondía, pero yo recuerdo, o sea, recuerdo como si estuviera viendo desde otro sitio, mi alma estaba viendo como mis compañeros se acercaban a mí, como mi profesor de educación física venía a ver qué pasaba y a recogerme en brazos. También sentía, más que ver, yo sentía, lo sentía todo. Sentí como me subían a la ambulancia y después sentía, sentía como cuando llegué al hospital, como me hacían las pruebas. Recuerdo que había un pasadizo, estaba mi madre y el médico y todo lo sentía. Lo que pasa es que no reaccionaba mi cuerpo. Después entré a una operación a los cinco años que eran de once horas, fueron once horas. Yo en esas once horas estaba como en una habitación blanca, llena de guías espirituales, pero era todo blanco. Los guías espirituales eran blancos. Qué curioso. Y Edina, una pregunta que quería decir yo. ¿Y qué sensación? Porque claro, al decirme lo de los guías espirituales blancos, cuando yo era pequeñito tenía siete años. Entonces, me visitaba mucho los guías espirituales de color blanco, que decía yo. ¿Pero qué sensación tenías? ¿Tenías miedo, paz? ¿Qué sensación tenías para que la gente entienda esa sensación? Sentía paz y calma. Ahí no había mente. No había mente. Había sentir. Sentir y sensaciones. Sensaciones me tocaban así como sutilmente, ¿no? La piel. Entonces, era como un flujo, ¿no? Un flujo de energía, un cuerpo flotando, sin mente. Sin mente. La mente es lo que nos boicotea aquí en esta 3D, digamos. Y es curioso, cuando la gente tiene estas experiencias, Elena, ¿a quién no tenía sensación de espacio ni tiempo? No, es como que estás en la gloria, estás como, no sé, en otro lugar. Es curioso, es curioso. Sigue, sigue, Elena. Están muy emocionadas de escucharte, dicen por aquí, ¿eh, Elena? Ah, vale. Un placer compartir. Bueno, pues después, después de las 11 horas, bueno, yo, la verdad es que el médico que me tocó, que fue por derecho divino, lo tengo clarísimo, me operó con mucha delicadeza, con mucho amor, que eso también hace mucho para el cuerpo de una persona. Y, bueno, ya después, todo bien, ya me desperté y ya no recuerdo más. Sí que recuerdo que durante todo el proceso, cuando yo, que fueron tres meses en el hospital, recuerdo que yo estaba como muy conectada a algo superior que me daba calma, porque mis padres y mi familia estaban ahí dándote amor, pero no era lo mismo porque sentían miedo igual que yo, ¿no? Sentían miedo en el sentido de que es normal sentir miedo en esta 3D. Entonces, me daban amor y me daban calma, pero como el de la fuente que me sustentaba, no. Era como, ¿no? Algo que te mantenía en pie. Muy bien, muy bien. Y, Elena, hay una pregunta que te voy a hacer de ti. Y todo esto que te ha sucedido, que te está sucediendo, pienso que todo va relacionado. Tu cambio, tu actitud, tus preguntas en el mundo espiritual. ¿Tú crees que todo lo que te ha pasado después de ese tumor en el cerebro, de ese proceso que también lo has pasado mal, claro, porque es un proceso, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo ves tú todo lo que es el mundo espiritual? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes? Bueno, yo siento, soy una, bueno, lo que se suele decir aquí, ¿no? Una persona muy altamente sensible y yo siento todo a flor de piel. O sea, lo siento con una intensidad bárbara. Y yo me considero un ser espiritual en un cuerpo humano, totalmente. No tengo duda de ello. Y, de hecho, el mundo espiritual es lo que me ha salvado a mí en todo el proceso, que lo he pasado muy oscuro, ¿no? Entonces, lo espiritual ha sido, vamos, ha sido para mí la vida. Entonces, cuando yo pasé todo ese proceso, lo pasé acompañada en esta 3D de muchas personas que me amaban, pero sobre todo de la fuente, ¿no? Algo superior que no sabes por qué te mantiene en pie y te sustenta y te da esa fuerza interior, ¿no? Esa fuerza interior. Maravillosa, Elena. Yo lo que le digo a Elena, qué maravilloso es el Creador, qué maravillosa la fuente, cómo nos quieren. Por eso digo, chicos, que todos estamos acompañados, todos estamos rodeados. Aunque estéis pasando, es un consejo, Elena, aunque estemos pasando malos momentos y malas cosas en esta vida, acordaros de que no estáis solos, de que el amor de nuestro Creador, de la Luz Divina, está rodeado de nosotros. Mira, Elena tiene unos seres de luz. Cuando he conectado con ella, Elena, cuando estábamos los dos hablando, porque esto es una charla de amigos, esto no es un programa que es todo serio, esto es una charla de amigos con amigos que nos están viendo. Cuando Elena hemos conectado, tiene unos maravillosos seres de luz que son médicos del cielo, que la impulsan al mundo espiritual para que se dedique a ayudar a las personas. Para que se dedique a transmitir lo que tiene dentro. Elena tiene una semilla totalmente brutal, que puede compartir, que puede curar con esas manos y con solo... Es curioso, Elena, porque solo con en ti, la radiación que desprende tu aura, puedes hasta curar a personas alrededor tuyo. Pero no curar en plan milagro, ¿ok? No digo eso, sino en plan de sanación y de... Yo creo que te habrás dado cuenta, ¿no? Que a lo mejor hay gente que se te pone alrededor y sube como la vibración o como... No sé si habrás notado eso o algo, Elena. Sí, alguna vez sí que profesoras, cuando estaba estudiando en el pasado y tal, sí que he escuchado... Yo no sabía, no era consciente de eso, pero sí que me decían, es que se está muy a gusto a tu lado. Y yo, claro, en ese momento no lo sabía, pero ahora lo relaciono y digo, vale, ya entiendo. Pero en ese momento no tenía ni idea de ello. Yo digo, pues bueno, vale, gracias. Mira, Elena, tienes una pregunta, si quieres que cortemos un poquito así. Mira, tienes una pregunta que es, Félix... Mira, espera, espera, porque como la gano, perdona, no sé dónde me he puesto yo las gafas. Espérate, porque si no, no veo. Si no, no veo nada. Hola, mira, Félix Nelia y te pregunta, perdón, te pregunta, ¿y hablan contigo? ¿Qué tipo de comunicación tenías con estos seres blancos que te rodearon, Elena? Sí, pues es una pregunta muy típica, ¿no? Pero no hablan... Es que, claro, yo también soy la primera que me puedo confundir en eso, porque no te hablan como aquí, ¿no? Aquí no te hablan como aquí que estamos hablando, Juan Carlos y yo estoy hablando con vosotros. Te hablan más útil, te hablan a nivel vibracional, te hablan de otra forma, no hay mente. Entonces, es como un flujo, ¿no? Como un flujo que es como una vibración que te llega y es como el agua, ¿no? Como agua que te hace y te llega la información. Pero no te llega a través de palabras, te llega a través de vibración. A través de vibración. A lo mejor te lo dicen... ¿De telepatía o algo? ¿Como telepatía o alguna cosa, notaste? En mi caso, a través de vibración. Vibración. Es como sensación, sensitivo. Más sensitivo. No sé cómo explicarlo. Es como... Como la vibración. Como una onda. Como una onda expansiva. Sí, como una onda. Qué curioso. Entonces, claro, tú estás en paz y te llega, pero no... Allí no hay ego reactivo, ni hay nada, ¿no? Aquí reaccionamos, ¿no? A lo mejor. Allí no. Allí es todo muy, ¿no? Como muy sutil. Muchísima paz. Y entonces... Curioso, una pregunta. ¿Escuchaste algo de música? ¿Escuchaste como un sonido o una vibración vibracional de música? Música, música, música como tal. Pero como algún sonido especial que no se identifica aquí en la Tierra, en la tercera dimensión. ¿Lo escuchaste? No. Escuchar sonido así, no. Escuchaba... Es más, yo era más sensacional, ¿no? Más sensaciones. En la piel, caricias, en la cara o... También escuchaba como me tranquilizaban y estaban todo el rato a mi lado. Qué bonito, qué bonito. Precioso. Mira, ¿tienes otra pregunta, Elena? ¿Quieres contestar, Elena, o quieres seguir hablando? Yo te digo, pues, si hacemos un poco de juego. Vale, contesto la pregunta y luego sigo contando la historia. Es que hay cosas muy interesantes. Sí, 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 sí. Mira, tienes otra pregunta, como ambos paran en esa parte. Mira, tienes a Fernando Camino de la Luz, que te pregunta. ¿A tu vuelta viniste con capacidades especiales de perfección? Sí, quiere decir, si después de todo esto que tuviste, si tuviste más perfección, intuición, mediunidad. Sí, sí, se me amplió más, se me amplió más, porque yo, a ver, yo desde pequeña lo tenía todo muy innato, ¿no? Lo tenía como muy innato, pero era como que tenía que recordar. Entonces, cuando yo era pequeña lo tenía innato, pero no recordaba, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo, ¿no? Hasta ahora, y es cuando lo recuerdo todo a la perfección, y es cuestión de recordar. Estaba innato en mí, pero era cuestión de recordar otra vez. Bueno, a ver, sí, sí, sí. Sí que se me amplió un poco la antena, ¿no? Se dice así. Sí, mucho más. Elena, acuérdate que tienes una semilla a punto de explotar, y otro día o que vas a descubrir cosas totalmente brutales en ti, ¿ok? Pues, Elena, seguimos un poco con la charla, y nada, sigue contándonos, porque después de lo que te pasó de la ambulancia, de todo lo que viviste y todo eso, después, claro, hubo un proceso de recuperación, ¿no? Un proceso de recuperación. Sí, después fueron tres meses de recuperación, salí del hospital, y ya en casa, pues, me recuperé. Tenía que volver a empezar la vida, ¿no? Volverte a adaptar a sociabilizarte, al cole, a todo. Entonces, claro, mis seres, mis familiares terrenales, pues, me ayudaron desde el amor, ¿no? Siempre el amor ha sido en mi vida clave para superarme y sanarme. Qué bonito. El amor es único. Sí, sí, sí. Entonces, claro, pues, sí, con mis sensibilidades, ¿no? Mis cosas, me sentía, no diferente porque somos todos iguales al final, ¿no? Y sentimos igual, pero sí que después de esa experiencia, pues, me sentía, pues, en plan, todo muy extraño. Sí, happy, pero todo más extraño, ¿no? Pero bueno, yo seguí, seguí, seguí caminando, y hice sin problemas, es los estudios, primaria, la ESO, bueno, todo lo que conlleva en esta 3D. Y, bueno, cuando parecía que ya todo estaba bien, con 20 años, me dieron el alta, ¿no?, del hospital. Digo, vale, perfecto, estoy perfecta, genial. Y a los 20, bueno, de pequeña, la única forma que había de operación, como me rascaron mucho para el cerebelo para quitarme todas las ramificaciones que pudieran haber, ¿no?, pues, en aquella, en el 98 que me operaron, no había otra opción, ¿no?, que ponerme una válvula. Si me hubiesen operado ahora, en aquellas circunstancias, sería de otra forma, pero en aquellos tiempos, para salvar la vida de aquella niña, era imprescindible ponerme una válvula en el cerebelo. Que es algo normal, es algo natural, es una cosa más en tu cuerpo y ya está, no hay problema. Y, claro, en 2018, no hace nada, hace nada, el 22 de febrero de 2018, yo como cada mañana me iba a levantar, me levantaba, y para irme a hacer mis cosas. Y un 22 de febrero, que era jueves, me levanté con un fuerte dolor de cabeza, mi graña a tope. Y dije, bueno, será pues eso que te toca al mes, ¿no?, la mujer, lo que le toca a la mujer al mes. Y como me tocaba, pues era, dije, pues me voy a tomar una pastilla, me acuesto y se me pasa seguro. Total, que me acosté en el sofá y ya ahí me quedé, o sea, empecé a entrar en un coma suave, en un coma suave, pero yo estaba, o sea, yo hablaba, pero no, ya mis sentidos se iban yendo, ¿no? Claro, ¿por qué me pasaba eso? Porque la válvula de cuando era pequeña se me obstruyó, entonces tenía que cambiármela. Entonces, empecé, estuve en el sofá, empecé a entrar en coma y en ese momento estaba sola, al rato estaba mi madre, entró mi madre y yo le hablaba, le decía, bueno, no tengo ganas de comer, luego comeré, que necesito descansar. Y bueno, mi madre, pues vale, genial. Y yo ahí estaba, yo hablaba tan normal, pero yo no me acuerdo de eso, no me enteraba de nada ya. A media tarde seguía ahí y yo, no pasa nada, no pasa nada. Total, que al rato, ¿no?, ya por la tarde ya era sospechoso, ¿no?, que no estuviera, que estuviera así, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya en ese momento empecé a, empecé a, con mi hermano, ¿no?, que le dije, me acuerdo que, o sea, no me acuerdo, me lo comentó, le dije que necesitaba volver a casa. Y mi hermano, a ver, Elena, ¿estás en casa? Y yo digo, no, no estoy en casa, necesito volver a casa. Y en ese momento, en ese momento, era como que estaba en un lugar oscuro, en un lugar oscuro, no había, no había blanco. Y yo después... Notabas oscuridad en vez de luz. Sí, y yo eso lo relacioné, que no tengo duda de eso, porque pasé meses antes un proceso de... me esforcé demasiado, más que lo que mi cuerpo podía experimentar. Entonces, ese esfuerzo, digamos que a mi alma le dolió, ¿no? Le dolió y es como que el universo, Dios, llámalo como quieras, la divinidad, me paró los pies. Me paró los pies de esa forma. Entonces, yo experimenté esa oscuridad porque yo estaba viviendo un proceso de demasiado ajetreo para mí, como demasiado masoquismo, me daba a mí yo misma... Que te exigiste mucho. Sí, exacto. Y entonces, yo lo relaciono esto con eso, con que experimento oscuridad por eso. Y bueno, ya me fui al hospital y demás, me llevaron al hospital, me hicieron pruebas y vieron que era la válvula obstruida. Entré a operarme, bueno, con unos médicos maravillosos, y una hora de operación fue rápido, ¿no? Para cambiar la válvula y demás, no fue tan peligroso tampoco. Y entré a la UCI. Y ya estaba todo el viernes, estuve en coma. Que aquí me parece súper importante porque cuando estás en coma, sientes mucho. Entonces, es muy importante hablar a una persona cuando está en coma con cariño, con amor, porque sientes todo, ¿no? Sientes lo que pasa, pero no puedes reaccionar. Es curioso, Elena, perdón que te corte, pero es muy importante eso del coma, porque muchas personas, sabéis qué, que creen que cuando una persona está en coma no sienten, no escuchan, no... Y os puedo asegurar que sí. Escuchan. Siete. Se van de su cuerpo, vuelven. Quiero decir que las personas que están en coma no es que no están en ellas mismas, sino que están experimentando. Yo, Elena, he conocido casos de coma. Han estado en diferentes paralelos brutales. Han sentido angustia, han sentido miedo también, ¿vale? Pero quiero decir que esas personas que están en un lamento o necesitan ese impulso de la familia, yo pienso que el amor, Elena, yo pienso que el amor, que te lo puedes transmitir una caricia, un beso y decirle que lo queréis y que luche y que eche para adelante y si no es un momento que deje su cuerpo, yo pienso que eso, las personas que estén pasando por ese momento, que tengan algún familiar en coma, yo creo que es muy importante. Pienso. Bueno, Elena, te dejo. Muchísimo. No, no, qué va, qué va. Me encanta lo que has dicho, de verdad. Sí, sí. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa? Ah, sí. Estuve en coma y todo el viernes y el sábado por la mañana de repente me desperté. O sea, yo me desperté, era indescriptible eso. Me desperté alegre. O sea, yo sentía que mis ojos salían luz. Con mis ojos salía luz. Salía luz, me sentía con la piel tersa, súper, como si hubiese estado en un... Un LinkedIn, te has hecho el LinkedIn, te has venido de la luz y te has hecho el LinkedIn. Sí, sí. Y total que antes, antes de yo salir de allí, los seres espirituales, como digo, me tocaban, me sentía un amor impresionante. O sea, es indescriptible. Y escuché como mediante, por vibración, ¿no? Por vibración, mi onda. Lo cogió y me dijeron, no te preocupes, Elena, que están todos esperándote allí. Vas a salir. Y yo, vale, yo súper feliz. Genial, gracias. Total, que yo me desperté y lo que yo vi en el otro plano, ¿no? Los seres así dándome cariño y demás, se manifestó en este. Y me desperté y tenía en mi cara un médico observándome. Qué bonita. Y ese médico estaba en el otro lado, o sea, ¿sabes? Y otro médico en los pies de la camilla. Y me desperté y yo, hola. Yo tenía así como... Me parece divertido esto, ¿no es? Tenía así como... Es precioso. Sí, sentía así como baba, ¿no? Como que tenía babilla y yo así limpiándome y yo, hola, ¿qué tal? Yo hablándole a los... Pero súper, súper enérgica, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y los médicos se quedaron así como diciendo, ostras. Y yo, ¿cómo están mis padres? Yo era como que sabía lo que me había pasado, como si me lo hubieran dicho, porque yo sabía que me habían cambiado la válvula, sabía que tenía el pelo rapado, lo sabía todo. Y se ve que me lo habían dicho en el otro plano, ¿no? Y los médicos se quedaron como sorprendidos, ¿no? Diciendo, ostras, esta mujer, esta... O sea, viene cañera o algo, no lo sé. Venía con una energía... Acabar de salir de una operación y en vez de estar así, está súper espléndida. Sí, sí. Y bueno, pues yo, ¿vale? Y los médicos, sí, está ambiental. Era como que les costaba, ¿no? Creer mi forma de expresarme. Bueno, al rato me pasaron a la habitación y yo estaba bien. O sea, era como que ya lo tenía todo asumido. Y ya era como en plan, tengo que coger el móvil, hablarle a mis amigas, a mis profesores, tal. Y bueno, en cinco días salí de allí y ya después fue un proceso de asentar todo, ¿no? O sea, todo esto lo tenía dentro de mí, pero necesitaba tiempo para asentar todo esto. Entonces relacioné todo esto con lo de pequeña y ya es como que me vino todo. Y ya, pues, hasta el momento. Impresionante, impresionante, Elena. Qué bonito y qué maravilloso, Elena, estas experiencias. Y qué bonito como nos cuidan. Y sobre todo, Elena, para mí, la palabra que se me queda grabada es el amor incondicional. Porque Elena lo que más sintió, lo que más sintió fue el amor. El amor. Fijaros, chicos, como Elena ya lo dirá, que ella cuando despertó de la operación, con la cabeza rapada, después de esa aparición tan brutal, resplandecía amor y luz. Por sus ojos radiantes, como si fuera el rayo en láser. Eso sí, eso sí. Por eso os digo que nos quieren, que nos aman, que nos cuidan. Tenemos nuestros procesos, pero lo que siempre decimos es que en el otro lado, el mensaje o la vibración que dice Elena, muy bien, como ya recibía vibraciones, es el amor. Es el amor. Y os puedo decir que la vibración del amor puede con todo. Con todo. ¿No crees eso, Elena? Sí, sí, por supuesto. Y yo es que tengo clarísimo que la intervención de los médicos, por supuesto, fue muy importante. Pero también la intervención de los médicos con tanto amor. Eso le añadió significado a aquella operación. Y después también el amor que tienes que sentir internamente para superarte. Porque es que el amor lo es todo. Pero no hablo de un amor romántico. Hablo de un amor de la fuente. De un amor de... Es un amor incondicional. Sí, de esos que te elevan. Sí, sí. Yo sé lo que siempre digo a la gente que sería fantástico, Elena, que todas las personas, todos nuestros hermanos que estamos en esta dimensión, pudiéramos experimentar ese amor. Yo creo que sí es... Y todos lo podemos experimentar. Lo que pasa es que no abrimos. No abrimos esa vibración al amor. No dejamos entrar eso. Los que estamos en este mundo, los que estamos en la espiritualidad, los que estamos despertando, los que estamos en grupos y todo esto, estamos entrando en ese amor. Pero la gente que sigue encerrada en sí mismo, y como dice Juan de Dios, los ceporrillos. Los que seguimos siendo ceporrillos y no queremos avanzar. O sea, si tuviéramos ese toque mágico como Elena ha experimentado, yo creo que la humanidad, Elena, cambiaría en todos los sentidos. Entonces, pienso yo, ¿eh? Yo siempre doy mi experiencia. Yo, Elena, siempre doy el ejemplo que cuando Juan Carlos ve el mundo espiritual y puede ver el otro lado, yo siempre digo, a mí se me ponen los pelos de punta. Yo soy como un niño que estoy esperando y digo, ostras, que a mí me lo voy a pasar. Sí, sí, es que es así. Es que no hay nada. Yo no espero nada, Elena. A ver, yo no espero nada del mundo espiritual. Quiero decir que, a ver si me entendéis, son ellos los que se ponen en comunicación con nosotros. Muchas personas dicen, no, no, nosotros no... No, 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 no. El mundo espiritual es el que se pone en conocimiento contigo. Y el que te enseña y el que te abre esas puertas, no al revés. ¿Qué piensas, Elena, de lo que estábamos hablando? Que sí, que sí, que estoy de acuerdo con lo que dices, que me vibra mucho. Y también, también un dato que se me, que se me, es que me maravilla, ¿no? La naturaleza de la vida o, o sea, cuando te pasen cosas de estas, lo único que puedes hacer es dejarte ser, o sea, rendirte, rendirte a la vida. Porque en el momento en que tú estás pasando situaciones tan adversas como, por ejemplo, estas o otras, lo mejor que hay que hacer en vez de luchar es rendirte a la vida. Y en ese momento eres de la vida. No eres de nadie más. Y rendirte y lo que tenga que ser según un plan superior, pues eso es lo que te va a tocar. Sí, sí. Y está bien. Mira, Belén, ¿sabes el ejemplo que doy a toda la gente que nos está escuchando? Cuando te rindes, cuando dejas fluir esto, cuando te rindes a la fuente, cuando aceptas esto, cuando aceptas que el amor no existe, cuando aceptas que hay otra cosa, que hay otro lado, se produce la magia. Porque a veces luchamos y no queremos, o nos da miedo, o tal, o no sé qué, y sí, esto y sí me pasa esto. Y a veces cuando entramos en la liberación del miedo no nos deja. Por eso cuando, con lo que ha dicho muy bien Elena, cuando nos rendimos, cuando aceptamos, hermanos, realmente se produce magia. Pero no nos agobiemos con todo esto. Quiero decirte que el mundo espiritual sabe de nosotros. El mundo espiritual sabe quién es Elena, sabe quién es Juan Carlos. Nosotros ya hemos elegido esto. Elena eligió venir a este plano para experimentar lo que tuvo. La operación, su tumor en el cerebro. Pero la soledad que pasó cuando fue pequeña. Elena, que eso es muy importante. Porque yo cuando yo era pequeño, no tuve una operación, pero quiero decir que yo lo pasé muy de pequeño en soledad porque nadie me entendía. Y yo pienso que a ti eso también te ha pasado, ¿no, Elena? Sí, vamos. Es como estar acompañada de mucha gente, pero estar sola. O sea, en las profundidades de tu ser, estar completamente sola. Aunque tengas mucha gente alrededor y te apoyen, pero digamos que es un acompañamiento desde el apego, ¿no? Y no te deja crecer, a lo mejor, según lo experimentado yo, ¿no? Desde el apego en cuanto a tus padres, ¿no? Porque hay algo, ¿no? Hay algo más superior que desde el amor incondicional, que no hay apego ni hay nada, ¿no? Entonces, hasta que tú aprendes eso, pues tienes que pasar soledad. Tienes que sentirte en soledad, ¿no? Y seguir caminando y no rendirte. Y saber que hay alguien superior que te está sustentando. Porque todos tenemos seres, como dices tú, que nos acompañan. Aunque no los veamos, hay que confiar y tener fe en ello. Sí, chicos. Yo siempre digo que en la época de mi amado Joshua de Nazaret, que era la fe, ¿vale? Fíjate que sus apóstoles, Helena, no... Aunque estuvieran con él y todo esto... Es un ejemplo, ¿vale? Que cada uno lo acepte como... Pero bueno, yo digo desde mi experiencia y desde mis cosas. Fijaros que cuando estuvieron con él, con Joshua, lo adoraron. Cuando él falleció, no creyeron en ese momento, en la resurrección o en él. No sé si me entendéis. Porque la fe, al no verlo cuando falleció, no creyeron. Solo creyeron cuando se les presentó el Espíritu y dijo que había resucitado. Pero por eso digo, siempre estamos acompañados. Aunque no los veamos, aunque no veamos a nuestros seres queridos, aunque no sintamos sus mensajes, aunque los guías no los veamos, pero siempre estamos acompañados. No os sintáis solos, aunque estéis en el peor momento o en la peor dificultad que tengáis. Siempre estamos acompañados de la luz divina. Da igual en qué proceso estéis. Yo siempre digo que... Que cerréis los ojos, pongáis vuestra mano en el corazón y a lo que creáis. Yo aquí no hablo ni de religiones, ni de esto, ni de aquello. Lo que creáis, la fuente, lo que sea, lo que vosotros queráis decir. Y recibiréis la respuesta del amor. Porque el amor incondicional... Es que, Elena, el amor que hay hacia nosotros es brutal. Es brutal y total. Por eso, chicos, reír y disfrutar de un día. Yo siempre digo, Elena, yo siempre digo, aunque vaya al trabajo, aunque me levanten, que sea igual, yo cuando voy por ahí, voy viendo todo como un día diferente. Al que se me pone al lado del coche que está ahí con sus movidas, yo le digo, te quiero. Al que va con la bicicleta, te digo, te amo. Cuando veo la luz, que me digo, ¡Hostia, cómo mola, Dios mío, el sol! ¡Cómo molan las naranjas! ¡Cómo mola todo! Y doy gracias por estar aquí. Yo pienso que cuando damos gracias anticipadas a todo, es cuando todo surge. Bueno, Elena, si quieres, ¿respondemos alguna preguntilla de las que te hacen? Sí, sí, sí. A ver, espérate un segundo porque me he ido un poquito para abajo. Te pregunto, mira, a ver, la gafas, Elena, que esto no puede ser. Mira, Mónica Hidalgo, España, ¿cómo vio Elena, ella, el más allá? No sé, no sé si lo comento ya, aquí, ¿cómo lo vistes? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? Yo creo que Mónica lo que quiere decir, Elena, que las personas que a lo mejor se han conectado y no te estén escuchando, que no te han escuchado al principio, ¿qué es lo que, si Elena, mira, un ejemplo, si Elena hiciera una síntesis o un análisis de su experiencia, ¿cuál sería el resultado, Elena, de eso? Un análisis de mi experiencia, pues, el análisis, vale, el análisis de mi experiencia es que yo tenía que vivir una experiencia, una experiencia en este plano, yo antes de nacer acepté vivir esa experiencia y tenía que vivir pues ciertas, ciertas situaciones que mi alma necesitaba para despertar, ¿no? para despertar, entonces, me pasó todo eso para llegar a mi, a mi, hacer mis cosas, a mi conocimiento, a mi conocimiento, a mi, sí, es que hay muchas formas de decirlo, pero quiero decirlo lo más suave posible, entonces, bueno, pues, el proceso, a ver, el proceso es, el proceso, cuando lo pasas, a ver, no es fácil, no vamos aquí a decir, ostras, qué happy, el proceso, fue un proceso oscuro, fue un proceso difícil, pero, como estamos diciendo, lo que sustentaba ese proceso oscuro era el amor incondicional, ¿no? Era como sustentarte de un hilo. Exacto. Y, no se trata de, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no se trata de, cómo vio el más allá o, claro, es que, en esta tierra 3D, tenemos la mente, ¿no? Y en sí empezamos a, a ponerle mente y a decir, ostras, cómo se ve el más allá, cómo empezamos a idealizar, es simplemente, un sentir, es un sentir, sin idealizar, sin idealizar, ni pensar, ¿no? En las estructuras mentales, enseguida pensamos, ostras, será así, será ya, no, simplemente, es un lugar, ¿no?, donde flota tu, tu alma, tu alma, tu cuerpo está parado, y, en mi caso, era una vibración, un sentir, que, yo no lo llamo paraíso, simplemente, era otro plano, otro lugar, que tenía que habitar, tenía que habitar, experimentar, y volver aquí, y sentir esas, esas sensaciones, muy bien, genial, no sé si he respondido, sí, sí, está muy claro, Elena, y Elena, una pregunta que te iba a hacer yo, y cuando, tú te acuerdas, cuando, tú querías ir a tu hogar, no sé si me entiendes, cuando tuviste esa experiencia, y tú decías, pero quiero, aunque estabas en tu casa, pero tú querías ir a tu hogar, tú querías estar, tú no, tú no te encontrabas en tu casa, tú crees, es la primera que te hago yo, ¿vale? tú crees, y pienso que, claro, luego que estuvieras en tu casa, tú querías ir a tu hogar, a tu hogar, es donde tu alma pertenecía, donde, donde tú, no un cuerpo físico de Elena, sino donde tu alma, llamaba a su hogar, por eso no te sentías, en tu casa, no sé si, si es por ahí donde voy, Elena, ¿piensas que es la pregunta correcta? quiero decirte, ¿qué sensación tuviste tú de diferenciar cuando estabas en ese proceso que tu hogar no era donde estabas con tu hermano, sino que tu hogar era otro? Claro, tuviste una sensación, ¿no?, para decir eso. Sí, exacto, vale, era como que me sentía, en ese momento, a ver, no quiero que esto cause miedo, ¿vale?, pero, porque no pasa nada, pero era como que me sentía atrapada, ¿no?, me sentía atrapada en un plano, en un plano oscuro, pero, ¿por qué me sentía atrapada? esto, porque ya lo he explicado, era porque viví meses antes, viví muy tenso mi cuerpo, entonces, eso crea repercusiones, a la hora de irte al otro plano, ¿no?, es muy importante, a la hora de partir, partir en paz, y no hacerlo así, hace la diferencia, si tú te vas tenso, o te vas con apegos, o lo que sea, es más, lo relaciono con esto yo, es más difícil encontrar la luz, en el otro plano, ¿no?, entonces era como que, yo me sentí, tan abrumada en este plano 3D, ¿no?, que era como que, mi alma, no estaba descansada, y en ese momento, que yo entré en coma, era como que, estaba atrapada, estaba atrapada en un plano oscuro, entonces, era como que, es que lo estoy visualizando, y era como que, yo estaba ahí atrapada, y era como que necesitaba, que mi cuerpo se moviera, o bien, volver a casa, a mi casa terrenal, o volver a, o ir a, a mi casa espiritual, digamos, al otro plano, pero, el de la luz, no quería quedarme ahí atrapada, pero eso fue, eso fue corto, eso fue muy corto. Pero fijaros que curioso, ¿vale?, Elena, vio oscuridad, por eso digo que, muchas, muchas personas, y sé que hay experiencias, y lo puedo asegurar, que hay gente que cuando, pasa al otro lado, no ve luz, ve oscuridad, pero es un proceso, proceso de reconexión, a nosotros mismos, por eso digo que, cada, yo siempre digo que, cada persona, cada persona, Elena, Juan Carlos, Esther, que está aquí, todos los que nos están hablando, todos tendremos una experiencia diferente, no es que todos vayamos, a, a hacer lo mismo, sino que cada persona, según su proceso, verá una cosa, verá una cosa, pero sí que es cierto, que mucha gente, cuando pasa al otro lado, en ese momento, ve totalmente oscuridad, y siente un vacío, de existencia, ¿vale?, pero, pero es lo que dice, Elena, es según, como vengas, es según el esfuerzo, que ella tuvo una, una especie de esfuerzo, una especie de, de proceso, que le llevó a eso, ¿ok?, por eso digo, que cada persona, tenemos una experiencia diferente, en cada momento, cuando abrimos ese velo, ¿ok?, oye chicos, animaros un poco, a preguntar, hola Paquito, ¿cómo estás?, que te veo por aquí, un paciente mío, que le saluda a Paco, y al trío Calavera, que digo yo, muchísimas gracias, por haber entrado, ¿vale?, pues nada, mira, antes, se me había quedado, un dato, cuando era pequeña, claro, al tener el toqueteo, ¿no?, de, que me parece, mágico, ¿no?, la naturaleza, o lo que sea, el toqueteo del cerebelo, ¿no?, no me dejó ninguna secuela, afortunadamente, porque soy una persona totalmente normal, es un milagro para mí, porque me podría haber quedado menos válida, o lo que sea, pero me quedé ciega, me quedé ciega, me quedé ciega al tener el toqueteo, ¿no?, al ubarte, ¿no?, dentro del cerebelo, exacto, al, hasta que el cerebelo se adaptaba, ¿no?, a la, a tu forma natural, me quedé ciega cinco días, y de repente me volvió la visión, a los cinco días, cuando todo estaba más estable, pero quiero decir que, que eso también fue algo que, que viví como, recuerdo que lo viví mal, ¿no?, porque lo que más, lo que más, en mi cuerpo, más costoso es, es no ver, entonces era como que, recuerdo esa tranquilidad, bueno, al final todo es lo mismo, ¿no?, pero, sí, 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 recuerdo esa tranquilidad, ¿no?, esa tranquilidad, cuando estaba ciega, que me tenía que quedar así, esa tranquilidad, ¿no?, de algo superior, que te sustenta, y te da calma, entonces, se pasa diferente los procesos, simplemente eso. Es curioso, porque, yo mucha gente que he conocido, o personas, o tal, que me han contado experiencias, cercanas a la muerte, siempre es la calma, calma, y muchas personas, Elena, de no querer volver, de no querer volver, de no querer, de no querer volver, a entrar ese cuerpo, fíjate, yo tuve un suceso, Elena, digo, por si las personas, para que escuchen un poco esto, de una persona, que falleció, cuando fui yo a hacer, una rehabilitación en una casa, y era una persona, que tenía cáncer, y, claro, yo, claro, estaba fallecido, había muerto, y yo intenté hacerle ahí, la respiración, tal, 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 y el espíritu, decía, que no quería volver, quiere decir, que, y las personas, cuando están en el otro lado, cuando ven esa calma, y cuando ven que realmente hay una vida, muy diferente a esta, de no apegos, de no egos, de no justicias, de no espacio-tiempo, de mil cosas diferentes a estas, no quieren volver, y os puedo asegurar que mucha gente, cuando les dicen que tienen que volver, que tienen que volver a este proceso de vida, que tienen que volver a meterse en ese cuerpo, no quieren, no quieren, no quieren, ¿por qué será? ¿por qué será? Por eso digo que, que es lo que dice Elena, que, el ego, el apego, todo eso, a veces, nos frenan mucho en estos procesos, Elena. Bueno, Elena, ¿quieres que sigamos con alguna preguntita? Claro, tú eres aquí la jefa, tú eres la que manda, yo aquí no, yo sí me he mandado, ¿eh? No, hombre, los dos, los dos. Bueno, aquí tenemos a Fernando Camino de la Luz, a mi amigo Fer, que dice, a ver, espera, Fernando y Elena, porque las gafitas, que se me olvidan. ¿Reconociste entonces, o posterior, algún guía, o persona del otro lado? Dice que si vistes algún guía, alguna cosa, o, o solo vistes seres de luz blancos, o, o vistes algo diferente, o alguien que tenías muy pegado, a ti siempre, no sé si te acordarás de eso. Sí, sí, yo veía muchos seres de luz, pero concretamente, era uno el que estaba pegado a mí, Que era el que me hacía caricias, y el que me dijo, tranquila, que vas a volver, no te preocupes, que están todos esperándote, uno en concreto. Y, a ver, yo, es que cada uno lo ve de una forma, ¿no? Yo, mi forma personal, es que, yo lo vi blanco, y no veía su cara, solo veía su presencia, y la sentía, y sentía su presencia. Entonces, con eso me bastaba. No necesitaba más. Entonces, si me dices que te lo describa, ahora mismo, no te lo puedo describir, porque no lo vi, pero, sentí su sensación, su presencia a mi lado, su figura, y era blanca. Claro, la vibración. Pero es curioso, a que no notaste, a que ahí, no tenías ni miedo, ni ganas de volver, ni sentías nada, ni circunstancias. estaba, es lo que tú has dicho, estaba, mira, como no hay ego, no hay espacio-tiempo, no hay nada, estás flotando, y estás en la gloria. Yo, en mi caso particular, quería volver, porque, porque, pues mira, se ve que tenía ganas de vivir, tenía ganas de, era muy, soy, era muy joven, ¿no? Y tenía ganas, por lo que sea, que a lo mejor, si me hubiese dado por ahí, decir que no vuelvo, pues no vuelvo, pero tenía ganas, entonces, yo tenía ganas de volver, pero realmente, allí se está muy bien, y cuando volví, volví, ya te digo, los ojos me salían, me salía luz de los ojos. Qué bueno, qué bueno, chicos, es que venimos con, ya cuando los que pasan, los que pasan, los que vuelven, ya, ya, eso es otro nivel, es otro nivel ya, Elena, es otro nivel, es otro nivel. Mira, tenemos otra pregunta, ¿vale, Elena? Sí. Esther, Esther Jiménez, te pregunta, ¿debemos dejarles, también, su libre albedrío, en no cruzar a la luz? Esther Torrevieja, ella quiere decir que, que sí, hay que dejar el libre albedrío, cuando, cuando cruzamos a la luz, ¿vale? No sé si me entiendes la pregunta, Elena. Sí, sí, porque, la, desde mi punto de vista, conforme lo veo yo, es que la persona, ¿no? la persona que, que parte, o sea, ella decide cuando se va, y cuando no, nosotros simplemente, tenemos que acompañarlos, y darles amor incondicional, y, caricias, y, y lo que sientas, pero desde el amor incondicional, entonces, la persona que se, que se marcha, es la que, ha elegido, y elige su destino, entonces, tú, puedes acompañarla, desde el amor incondicional, y le dices, por ejemplo, en mi caso, que hace poco, he vivido una experiencia, en la que he dicho esto, le dices, mira, estamos, si está, a punto de morir, que necesita ya partir, pero, por lo que sea, tiene apegos de familia, que le dicen, ostras, es que, me sabe mal partir, y hacerlos sufrir, muchas veces, sufren más, por la familia, por si, por si sufren, que por ellos mismos, entonces, es importante, a lo mejor, decirles, mira, puedes partir tranquilo, puedes partir tranquila, estamos muy orgullosos, de todo lo que has hecho, te amamos, te vamos a echar mucho de menos, pero, si quieres, puedes partir cuando tú quieras, y ya es su libre albedrío, no es, sabes, desde el apego ahí, retener, claro, no sé si, si, es muy importante lo que dice Elena, porque, chicos, si tenéis a alguien que está falleciendo, o tenéis a alguien enfermo, o alguien en un hospital, o, por el problema que sea, por el COVID, por lo que sea, por mil cosas, vale, yo siempre digo, que las personas que ya están a punto de dar ese paso, que veis que ya no hay que hacer, que hay que dar un paso, que van a dar el paso ya, al otro lado, decirles, la verdad, decirles lo primero, la verdad, que se sucede, que se están muriendo, que, que hagan ese tránsito, porque esto es un cuerpo, y a veces, cuando una persona está enferma, se está muriendo, pero no le decimos la verdad, y ella lucha contra esa muerte, lo pasan francamente mal, os lo puedo asegurar, porque no pueden hacer ese desapego, ese traje, no se lo pueden quitar, vuelven, entran, vuelven, entran, vuelven, entran, y es un desasosiego, si os fijáis bien, en muchos hospitales, cuando hay mucha gente enferma, hay correas, hay unas correas, Elena, que se les ponen a los pacientes, que están a punto de morir, porque se quitan la ropa, se arañan, se golpean, pero no creéis que es porque, quieren salir disparados de la camilla, es porque, el alma, quiere salir de ese cuerpo, y cuando el alma, quiere salir de ese cuerpo, intenta hacer movimientos en el cuerpo, para salir, porque no puede, por eso yo digo que a esas personas, lo que dice Elena, hay que darles amor, acaricias, decirles que suelten ese cuerpo, que todo está bien, que lo quieren mucho, pero que haga ese viaje, es muy importante, Elena, para todo esto, si, si, bueno, pues mira, vamos a ver, vamos a seguir un poquito, con las preguntas, vale Elena, vale, te pregunta, a ver, espérate, porque se me van los ojos, Gaby, 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 te pregunta Gaby, a mí, a mí, lo que me intriga, qué o quién, decide que hay que volver, ¿qué piensas de eso, Elena? qué o quién decide que hay que volver, que quién o quién decide que hay que volver, no, nadie lo decide nada más que tú, no, no hay nadie que pueda, que pueda ningunear, ni, ni hablar por ti, simplemente lo decide tu alma, si tú decides que tienes que volver porque tienes inquietudes, porque tienes personas esperándote o porque tienes apegos o porque simplemente tienes que hacer tu vida y hacer cosas, pues vuelves y si decides que no, pues no vuelves, eso también desde mi punto de vista lo hemos pactado antes de nacer, está todo pactado, entonces si tú, tu libro de vida, digamos, por decirlo de un modo, está pactado que tienes que seguir porque tienes que hacer ciertas cosas en este plano, pues seguirás y si tu libro no está pactado nada, pues marcharás al otro plano y según tu, tu alma. Sí chicos, es lo que dice Elena, y tiene mucha razón, existe el libro albedrío, aquí nadie decide nada, el único, el único que decides eres tú, el único que decide todo eres tú, acuérdate mucho de esto, tú eres el que decides cuándo te vas a ir, porque lo que dice Elena, antes de venir a este plano, antes de vivir esta experiencia maravillosa, que digo yo, porque es así, es que es así, tú has decidido todo, tú decidirás si te vas al otro plano, cómo y cómo lo harás, cómo harás ese proceso, pero es lo que dice Elena, que tú decides todo en este plano, hasta tu muerte, hasta cómo vas a morir, ¿no? ¿es así Elena? Sí, 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 tú lo sabes bien, bueno chicos, nos queda poquito, así que aprovechar que Elena, preguntarle, 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 por favor, Dios mío, me encanta la sonrisa de Elena, es que es maravilloso cuando se ríe, es que es así como hay que estar, porín, porque a mí lo que pasa es que cuando la vibración, entramos ahí todos muy serios, baja, es así, y cuando nos reímos y empezamos así a hacer algún movimiento, la vibración sube, es que es súper real, tú fíjate, en un momento han subido cuatro, de tal, a más gente viéndolo, es que es así, la vibración es mágica, bueno, seguimos, ¿vale? Bueno, aquí nos dicen comentarios, Fernando, tal, mira, te pregunta José Manuel Ramos Montalvo, ¿ok? Después de volver del coma, olvidamos los recuerdos, la vida torna más difícil, después de volver del coma, olvidamos los recuerdos, la vida torna difícil, bueno, eso depende de las secuelas y el cuerpo de cada persona, ¿no? Porque yo volví y estaba intacta, no tenía los recuerdos bien, lo tenía todo bien, mi cuerpo estaba en perfecto estado, ahora si tú vuelves del coma porque ha sido algo más grave, has tenido algo en el plano terrenal más grave, pues sí que puedes volver sin memoria, producto de lo que te ha pasado, de la enfermedad que has tenido o de lo que te ha entrado, en mi caso yo volví mejor de lo que estaba, o sea, volví, como decía, preguntaban antes, volví con los sentidos más desarrollados, volví súper alegre de haber vivido esa experiencia, y volví muy bien, que sí que es verdad que después, sí que me tocó enfrentar cosas, ¿no? En este plano terrenal que siempre las va a haber, las vamos a tener a enfrentar, pero con alegría, como dice Juan Carlos, las podemos llevar, pero que sí, que yo volví, muy bien, eso ya depende de la experiencia de cada uno. Claro, chicos, tener en cuenta que Elena ha vivido su experiencia, cada uno que vive una experiencia, una ECM, una experiencia cercana a la muerte, tiene su experiencia, no os creáis, Elena, en realidad yo lo digo porque lo sé a ciencia cierta, que hay experiencias complicadas, hay experiencias en gente que pasa al otro lado, y tiene experiencias difíciles, y experiencias de planos sutiles, complicados. Por eso yo siempre digo que, que cada alma, cada alma que estamos aquí, aunque hayamos estado en varios planos, o en diferentes estados sutiles, o en diferentes vivencias de vidas pasadas, hemos vivido esa experiencia diferentemente, por eso digo que, que no todo es de color de rosa, yo siempre digo que cada uno tiene una experiencia, según lo que haya vivido aquí, ¿ok? Bueno, tengo a mi prima por ahí, Maite, te quiero mucho prima, gracias por estar ahí, no le agrado de ver a mi prima Maite, Dios mío, tanto tiempo, Elena, Elena, casi se nos ha pasado el tiempo, ¿has visto qué mágico es esto? Sí, sí, compartir es lo mejor, es lo mejor, es precioso, mira, otra pregunta, ¿vale? Angélica, ¿qué pasa con el alma a la cual desconectan porque yo no reaccioné a nada? ¿es consciente de ello cuando parte, lo sabe Angélica España? ¿Te la repito? Sí. Mira, ¿qué pasa con el alma a la cual desconectan porque ya no reaccionan? Quiero decir que yo creo que está hablando de las personas que desconectan, ¿vale? Que desconectan de alguna máquina o alguna cosa, ¿vale? De alguna máquina, desconectan porque ya no reacciona a nada, ¿es consciente de ello cuando parte lo sabe? O sea, cuando deciden desconectar una máquina. Exacto, por ejemplo, tú imaginas que estás enfermita en un hospital y te desconectan, ¿vale? Te desconectan de la máquina y falleces, claro. Dice que si esa persona lo sabe, ¿qué va a suceder eso? Sí, a ver, una persona cuando está en coma, por lo menos yo también, porque yo lo viví, escucha todo lo que pasa. Entonces, supongo que ya eso, eso será ya un acuerdo, ¿no? Entre los médicos, la familia de la persona, si está mucho tiempo a lo mejor en coma y no dan crédito de ella, pues a lo mejor si le desconectan es porque necesitan, descansar y partir. Ya. Es que hay mucho debate, Elena, yo creo que con eso, con la eutanasia, que si esto, que si... A ver, chicos, el alma cuando se tiene que ir, se va. ¿Está claro? Yo digo siempre, Elena, de mi experiencia, que yo digo que de lo que yo pienso, ¿ok? Que cuando una persona está sufriendo tanto, está sufriendo tanto y tanto, pero el alma, el alma, yo digo por mi experiencia, porque yo lo que he vivido con mis familiares, con mi padre, con mi tío, con todos, llega un momento que se rinden, dicen, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo aconsejo a la gente que, que, yo aconsejo, yo siempre digo de hacer un ejercicio, que, que siempre me viene del mundo espiritual, aunque la persona esté en coma, o esté en tu vale, o esté con todos los aparatos del mundo, y creáis que no hace nada, yo siempre, yo le diría a ese cuerpo, que dentro está su alma, y el espíritu lo tiene al lado, le diría, si quieres que te desconecte, dame una señal, dame un movimiento, aunque sea un parpadeo de ojos, aunque sea levantarle una uña, y os puedo asegurar, que eso se produce. Pedir una señal a ese cuerpo. Y fijaros lo que os digo, a veces podéis pedir una señal, en sueños o alguna cosa, porque tened en cuenta que, Elena, yo no sé si estás de acuerdo con eso, que cuando estamos en, en un coma, cuando estamos en coma, nuestro cuerpo sale al astral, aunque esté un cuerpo físico ahí, pero, pero nosotros estamos por arriba, para arriba, viajando, saliendo, entrando, saliendo y entrando, es curioso. Decirle a ese cuerpo, a esa persona, a ese espíritu, que cuando nosotros estemos en sueños, que por favor se comunique con nosotros, y nos dé una señal. Y yo creo que, que ahí podemos tener un, una señal, de, de lo que el alma quiere, lo que el alma quiere. Sí, las señales pueden venir en forma de canciones, de plumas, de, de mil, de mil formas. Por eso, por eso. A ver, otra pregunta. Bueno, ya estamos ya en el tiempo, pero va, la última pregunta. ¿A qué pregunta? Dice Esteve, es un muy bonito que pone, es una segunda oportunidad que Dios da, que maravilloso. Pues sí, pues sí. Hombre, si no, no tendríamos a Lenita aquí, madre mía. A Lenita, yo la vi como un angelito así, así, no sé, como ahí redondito, ahí como muy amoroso, porque, porque Elena es muy amorosa, es muy amorosa, muy amorosa. No sé, eso es lo que percibo yo, Elena. Me pregunta Noelia si te acuerdas de algún color, de alguna percepción de algún color. El color era el blanco, o sea, no había nada que no fuese blanco, era todo blanco. Blanco. En todo caso, en todo caso, pero es que lo recuerdo muy fugaz, tampoco lo recuerdo con mucha precisión. En todo caso, el pelo del, del que me acariciaba, del guía que me acariciaba, era un poco así como gris, pero tampoco lo tengo muy, lo que más destacaba era el blanco. Muy bien, muy bien. Pues nada, Elena, ya hemos llegado al tiempo final, se pasa corto, damos gracias a todas las personas que nos han aguantado durante ahora, que pesado, que pesado, madre mía. Bueno, yo siempre digo, chicos, que, yo siempre digo que esto es amor, amor a la espiritualidad, amor a estas cosas, a estas cosas mágicas que Elena ha podido tener, perder una hora de su tiempo en el programa, ¿vale? En No estamos solos, para poder difundir toda su experiencia y le doy las gracias. Por eso digo que, que gracias a todos por escucharnos, no, no, no os atoréis, no os agobéis con todas, con todas estas cosas, quiero decir que, que pensar lo que, lo que vosotros realmente amáis, y luchar por vuestra pasión, luchar por lo que sentís, y arañar toda la información, y hacerla, yo digo, Elena, que, que todo lo que aprendemos, meterle una batidora y sacar vuestra esencia, no fijaros en uno o en el otro, sino vuestra esencia, y eso es la divinidad. Bueno, Elena, despides tu programa, tú eres la invitada, así que, nada, si quieres decir algo final para los oyentes. Sí, bueno, muchísimas gracias, me ha encantado compartir todo esto, y, lo que has dicho, que, que no intentemos, que no intentemos, desde la mente, ver, más allá aún, simplemente sentir, sentir desde el cuerpo, estar conectados con nuestro cuerpo, en este mismo presente, y ya, dejemos la mente de idealizar, si hay un más allá o si no, vivir este momento, con el sentir de tu cuerpo, y ya está, y con paz. Muy bonito, pues nada, Elena, muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos, a los que estáis ahí, joder, y, y nada, que tengamos una, una noche fantástica, y, y experimentemos, y yo, y lo que digo siempre, Elena, que, que disfrutemos del momento, del momento, es lo más importante, nada, muchísimas gracias, gracias a Elena, por estar aquí, y gracias a todos los invitados, y nada, ya nos vemos, mira Elena, mañana tenemos un programa, de no estamos solos, para la gente, que con, con la doctora, Lola Paricio, que hablaremos de, de las experiencias, de los suicidios, de si, si siguen evolucionando, en el, en el otro lado, así que mañana, a las ocho y media, aquí, otra vez, nada Elena, muchas gracias, adiós, adiós, adiós Juan Carlos, adiós, adiós,